¿Cuál es la producción de alfalfa y la exportación de ellos desde hace unos 65 o 70 años? Comenzaron mis padres, he seguido yo y ahora están mis hijos, que es la tercera generación. Nosotros a nivel nacional en España somos los primeros productores de la comunidad económica europea. Y tenemos unos contratos bastante amplios y compromisos firmados para años venideros de suministrar toneladas a los países árabes y a la zona asiática, como Taiwán, Corea, Japón, Vietnam. En fin, exportamos a más de 20 países forrajes. Tenemos un mercado consolidado y pensamos en venir aquí a Argentina a suministrarnos de forraje para poder cumplir los compromisos que tenemos. Y esto es lo que estamos haciendo. Aquí en el Valle del Río Negro, en la zona del Idevi, tenemos tres equipos. Este año pasado recogimos aquí, me parece que son 17 o 18 mil toneladas en esta zona. Y en la zona de Chuele, Pomona y Beltrán, ahí en esa zona, recogimos unas 7 o 8 mil toneladas en principio. Y el resto, hasta las 40 y tantas mil toneladas que exportamos, lo trajimos de la zona de Córdoba, que también es otro foco de producción que estamos controlando. Hacemos cuatro años aquí y vamos creciendo aproximadamente un 30% anual en la producción. Este año esperemos que podamos seguir con el crecimiento y para esto hemos venido a estar con el vicegobernador para que nos eche una mano y poder importar una máquina que precisamos para engrandecer el tonelaje y poder llegar a cumplir los objetivos que tenemos.